Música Hey que onda gente, ya se que he estado un poquito ausente, la verdad es que me envicie jugando Metroid Prime Remaster, la verdad es una chula de juego, se lo recomiendo si no lo han jugado Y pues ahorita, y tambien pues despues de jugar el Metroid, me puse a jugar el Resident 4 Remake Este ya es este, el segundo run, lo estoy jugando en Hardcore con todas mis armas Y ahorita pues voy a grabar la pelea contra el monstruo del lago, digo ya lo pase y todo Pero la primera vez que lo hice, no se grabó el sonido, entonces pues lo voy a tener que volver a hacer Grabe un chorro de peleas y todo para subirlas al canal, pero pues ni modo Entonces vamos a pelear con el monstruo del laguito Eh, Kalee, antes de pelear con el, le dispare al agua y me hiciste como me hiciste mata jaja como en el original Respetaron ese easter egg o ese guiño Entonces pues bueno, vamos a darle gente A ver como no Típica escena que no prende el monstruo del barquillo A ver, monstruo Se sale el, el renacuajote Me veo forma de un renacuajo gigante yo Hay uno grillo que es este, que no falle ningún arponazo Ya vale, falle el primero y el segundo y todo No manche, nada más no le doy Vean Mierda, no falla El remejo está bien, mamá, no, la verdad Me gustó mucho Respetan mucho el original y le cambian cosas, pero creo que es para mejorar la experiencia Para mejorar el, el lore de, de, de todo Resident Y para que la historia tenga más sentido Un poquito de más sentido Y así No sé No sé No sé No sé No sé Eh, eh Eh, pero sí Es mejor que siempre me gustan los remeques que puedes jugar en roadas Ya saben que aquí en la compu sale un poquito más barato, me costó 700 pesos en mi instant game, y esto es bien gastado, pero no vamos a seguir matándose como un minuto, vamos a estar en el acuacotec. No te voy a dejar! No te voy! Nada! Vale! Vale! Dale me enerva! Vale! Hell! Aquí está! No tengo que verlo, no tengo que verlo No tengo que verlo ¡Suscríbete! 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 ¡Ya fue! ¿Qué es eso? Bueno, ya fue. Es la mascarilla que le puse al lío. ¡Ahhh! ¡Me mató toda la cara! Ah, sí es cierto, aquí se desmayó. Bueno gente, este, pues ya está la pelea, espero les haya gustado. Voy a, voy a subir, este, las peleillas ahí con los jefes del Racing World Remake. Este, y pues nada, gracias por ver el video. Gracias por, este, darle like por los nuevos suscriptores. Y pues nada yo me despido Soy Circano Bye